La operadoría de Juro Malan, desde Huaca, hay hartas expectativas para reactivación económica. Nosotros necesitamos que tengan en cuenta la zona, porque empleo solamente de mano de obra no calificada. Acá también hay mano de obra calificada, hay vehículos y todo para que se reactive la economía. Usted sabe que esta zona fue una zona... ¿Dónde está Diana? Diana, tiene que estar. ¿Dónde está Diana? Porque están poniendo... O sea, sí, uno sabe que hay cosas de modelos, de carros, y la gente está con la expectativa, que le den un empleo. Director, porque el sistema de empleo acá es prioridad. Y es en parte de acá, yo no he visto ni paisa, ni costeño, ni nada. Sí, o sea, la zona, la zona. ¿Y cuál es la zona? Hay carros de modelos, pero que cumplen, porque nosotros traemos cebolla, papa, 200, 350 en un carro de esos, dicen que... Pero habíamos dicho... Director, ¿hay alguna normativa sobre el porcentaje de empleabilidad en eso? Sí, pero nosotros no... Yo no estoy con la normativa. Eso lo cumplen. Eso lo cumplen. Yo no creo eso. ¿Quieres que... Se cumple 100%. Que mejor dicho, que vaya un paisa por acá, que vaya... O sea, porque es que allá tenemos proyectos para reactivar allá. Sí. En la costa tenemos proyectos para reactivar en la costa. En cada región tenemos. Aquí en el estado de la gente de acá. Sí, sí, ya tenemos. Entonces, ¿qué fue lo que... Alguien que me recuerde la reunión que estuvimos... ¿Qué fue lo que acordamos para definir el tema del empleo y de...? Director, lo que acordamos... A este momento tenemos 200 empleos generados. No, no, pero ¿qué acordamos? ¿Cómo la gente...? Es que hay una preocupación con eso, que hay vehículos... Que hay vehículos que podrían trabajar, que hay... Nosotros los estamos vinculando. ¿Modelos? ¿Los modelos? Nosotros los estamos vinculando. ¿Hay una normalidad? ¿Por qué es lo que hay? Por los PEPS. Es que, ¿qué es lo que pasa? El PEPS es el Plan Estratégico de Seguridad Vial que cada compañía debe tener. Y eso está regido no solamente por el instituto, sino que es a nivel del Ministerio de Transportes. ¿Qué pasa? Tenemos que garantizar mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, la vigencia de los vehículos. Y de esa manera es que nosotros podemos hacer la recepción por el tema contractual. O sea, lo que entiendo es que los vehículos tienen que cumplir con unos requerimientos de seguridad vial. Entonces, no porque sea un vehículo viejo, no porque sea un vehículo viejo, no cumple los estándares. Lo que hay que hacer es que todos tengamos los vehículos a lo que pasa. ¿Pero qué les pediría entonces en torno a eso? ¿Qué les pediría en torno a eso? Entonces, ¿qué les pediría? ¿Hacer conocer la normativa? Definamos en una mesa en la que, ¿cuáles son los servicios que se requieren para el desarrollo de la vía? Porque no es solo empleo, no es solo empleo, son materiales, son alimentos, los alimentos para los trabajadores, los transportes, son muchas cosas menores. Entonces, todo eso, que tengamos una lista y que la reunión que tengamos después de elecciones de marzo, que ustedes se hayan reunido previamente, pero que ahí nos den un reporte, en donde cada uno de esos servicios que se van a tener en la vía, pues, se socialice. Oiga, vamos a contratar alimentos, vamos a contratar no sé qué cosas. Y los requisitos que tienen que cumplir para poder llenar eso. Pero que los requisitos, pero todo lo que nos está pidiendo la comunidad es que miremos a ver si de pronto los requisitos no están siendo muy rígidos, porque de pronto la decepción es, oye, es que de pronto ese tipo de vehículo no nos tenemos acá y toca de pronto de otro lado. Veamos a ver qué posibilidad hay, qué se puede, qué se puede, la legalización de que tengan no, que paguen seguridad social, las polis, las polis. Hay elementos que son mínimos que yo tengo que exigir, o sea, que nosotros tenemos que exigir a ellos. Ustedes ellos no pueden ir a generar la contratación de esos servicios que pronto no se pueda, quiero que tengamos la comprensión. Pero también, ¿qué les voy a pedir? Si es un trabajo de ustedes, ¿y dónde está Jesús? Pero es que Jesús siempre está en otro lado. Jesús, venga, pues, papá. Es que a ver, doña mano, ¿qué necesito? Si encontramos cosas que en la región, y eso ya lo estamos trabajando en otras partes, y ustedes tienen aquí una debida muy organizada y tienen un trabajo muy organizado. Si encontramos servicios que no tengamos en la región, recordemos que tenemos alianza con el SEMA, y podemos generar esos emprendimientos acá. Pero eso no lo he visto tampoco acá. Eso lo tiene que promover usted desde acá. Entonces, Jesús, miremos cómo el próximo consejo directivo, ustedes me pasan la lista, miramos cuáles son los servicios, las propiedades que se necesitan, y las pasamos al interior del consejo directivo del SENA, para ver de qué manera podemos apoyar a la comunidad. O microcréditos para ese tipo de emprendimientos. Por ejemplo, que los carros son viejos, entonces miremos a ver qué posibilidades hay de cómo se pueden renovar, porque esto va hasta el año 26, la construcción. Esto es de largo plazo. En ese largo plazo, los servicios tienen que quedar para que sean para beneficiar a todos. Pero eso es lo que en otras partes lo estamos trabajando. Acá se presentó una cosa. Acá vinieron de otra región del Urabá, a la zona de la pavimentación, la pasada. Trajeron gente de allá, una problemática acá, social. ¿Para darles desafíos? ¿Qué fue la escondaza? Sí, bueno, les estoy comentando esto. Ah, eso fue lo que se presentó. ¿Qué me hablan? Algo social de esa gente tiene, pues, la cultura de uno de acá, de García Rovirense, todos la conocemos. Trajeron vicios, problemas de acá, de la zona, y acá hay también personal. Pero aquí hay que pensar que, de verdad, el hecho de que tengamos unas vías como las que vamos a tener, eso va a promover todo el empleo de la región. O sea, se va a promover la productividad, la competitividad, el empleo para la comunidad, el turismo. Entonces, por eso es que los gremios estamos acá. La Cámara de Comercio de Comunidad Juan Carlos tiene un departamento de seguridad muy fuerte, que viene todos los días, y no es necesario que venga Juan Esteban para que nosotros podamos saber en qué va. Mejor dicho, vea, esto es un tema que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Ustedes están en enlace con la Cámara de Comercio, ¿cierto? Sí, señor. Y con la Cámara de Comercio tienen cercanía con todos los que harían parte del resto de gremios. Hay gremios que los pueden ayudar y los gremios tienen acceso al SENA, a muchas cosas que la idea es que ustedes generen esa unión entre lo social y lo económico. Y de esa forma, con el desarrollo de la vida surjan emprendimientos y surjan cosas que... Mejor dicho, eso es lo que tenemos que consolidar. Totalmente. Eso es un trabajo en el que la idea mía es facilitarlo, no es mi labor directamente, pero si se hace una vía es para que esto se facilite. Director, también estamos impulsando... Yo quiero complementar es que también estamos invitando a la CAS, ¿sí? Sí, eso es lo que hablamos ahora. Usted va a llamar entonces a la Cámara de Comercio, ya que hay una parte de la SENA de Bucaramanga y otra parte de la CAS. Y mire que eso es muy importante, pero ustedes, cada uno tiene un rol muy importante en la sociedad, ¿cierto? A mí me toca firmar los contratos, tal cosa. Hoy me toca a mí, mañana le tocará a otro. Y ustedes hoy son los que es de la sociedad y ellos están desde los gremios. Y pueden decir, yo mañana esté acá o esté acá. Pero siempre tenemos un papel fundamental ahí, en ese proceso. Lo importante es que nos podamos unir. Y uniéndonos, estoy seguro que más fácilmente prenden las alertas. Ahorita veníamos hablando del tema de la CAS y eso. De hecho, en San Gil vamos a estar con el director de la corporación precisamente porque ya tenemos otro problema diferente. Y hay otro tema que vamos a empezar a trabajar acá y este es de deudoría directamente a lo que ustedes también nos van a acompañar. Y es que viene un programa de gestión social, cultural, sostenibilidad. Vamos a empezar a hacer campañas de reforestación. Vamos a hacer campañas en las escuelas del corredor donde a los niños les vamos a empezar a... Y eso ya empieza este... Entre marzo, Fernanda la encargada de eso. Traer a la gerente de regiones de Limbías. Vamos a empezar, por ejemplo, un programa cultural donde todo este tipo de obras. Vamos a traer artistas de la región a que hagan muralismo, para que hagan... Para que empecemos a darle vida al corredor vial. Eso ya empieza a implementarse. Viene el... Vamos a hacer torneos de... Para que participemos. Torneos de... Integración. Que sea la vial promotor de ese ciclopaseo. O sea, hay una serie de actividades que ya están previstas y empiezan ahorita a desarrollarse. Así es. Y eso lo trabajamos con ustedes. Sí, sí. En cuanto a los emprendimientos y todo lo que usted está hablando, excelente. Pero todo se está manejando también con la parte directiva de la empresa constructora. Como comentaba el ingeniero, que todo se manejaba solamente con el correo que ellos tienen. Pero nosotros le hacíamos entender que esto tenía que ser público. Que teníamos que tener una página, un Facebook o algo, para que todo el mundo se enterara. Y no como la contratación antigua que era pegar el papel. Pegar el papel detrás de la puerta de la Secretaría de Planación para que nadie se enterara y que solamente llegue en uno. Hagamos una cosa que se actualizamos. Pero ya tenemos un micrositio. Discúlpame, director. Tenemos un micrositio web del proyecto Puros Málaga, donde nosotros diariamente subimos información. Ese es el micrositio de nosotros como Envías. No, no, no. Ese es el público acceso, director. Una red social. Es una página web del Envías. Es una página web del Envías. Pero aquí lo que está diciendo es algo más allá. Porque lo que se está planteando es que todas las necesidades que ustedes tengan como empresa. Y que ustedes tengan en la interventoría. Todas esas necesidades las hagamos públicas. Mejor dicho, aquí lo que necesitamos es una gran base de datos. Eso, claro. Fernanda. Necesitamos una gran base de datos con un espacio en donde todo lo estemos moviendo por ahí. Hasta la misma información del proyecto. Para que divulgamos información real. Lo que ahorita decías, que es que si esto es verdad, esto es mentira. Para que esto se vuelva un tema en el que difundamos información. Entonces, con Fernanda generamos el espacio para ver cómo los servicios y los requerimientos que tengamos. Lo hagamos. Director, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Por el correo que nos está trabajando nuestra profesional social. Se estaba canalizando toda la información. Hojas de vida, progres de servicios, progres de insumos. Y nosotros hacemos una base de datos. En este momento tenemos 1.500 personas. Para pedirle a favor. Está bien ese mecanismo, pero el correo es insuficiente a la luz de lo que hoy existe a nivel de comunicaciones. Es que hoy a nivel de comunicaciones existen muchas cosas como las mismas redes sociales y demás. Entonces, lo que tenemos que, que ya Fernanda tiene eso ya establecido, es cómo generamos un espacio. Y es un espacio abierto en donde las empresas hoy ya están cambiando la forma de convocar a la gente. Las empresas hoy ya están convocando servicios. Eso es lo que queremos meterle acá. Saliendo de nuestra edición, ¿sabes qué es tener un correo? Y que todo el mundo quede el correo o tener un pulso. Porque aquí también tenemos, de hecho aquí tenemos lo que es. El correo, tenemos la oficina de atención a la gente. Tenemos los personales que están encargados de eso. La cartelera. Pero muchas veces no llegamos. La cartelera, que voy a decir. Pero muchas veces de pronto nos queda difícil llegar a que se quede en cada municipio de Estasia. Sí, señor. Pero lo que tenemos que hacer es ver cómo a través de las redes sociales o los otros mecanismos podemos generar esa forma. Pero lo podemos hacer entre todos. Entre todos. Y que entre todos comuniquemos los servicios, pero también comuniquemos los avances. Los avances de obra. Para que informemos bien a la gente de los que es listo. Ahí es personal. En nombre de la Aveduría, Curos Málaga, estamos muy agradecidos por su compromiso con la provincia de García Rovira. Créanme que ya en menos de cuatro meses no se ha estado acá. Y de verdad que esto se ve con los garciorravirenses. Nos toca volando. Nos toca volando. Dos cositas. Ya. Eso da pie a que haya más personal de la vía de García Rovira. Porque yo tengo entendido que solamente hay el 50% y no de la vía, sino de Santander. Y el resto viene de afuera. Eso no lo comentó el señor director. No es que no sea cierto. El problema es que somos muy malos comunicadores. Es que no se ha informado. No estamos informando bien. Correcto. Y al no tener ese mecanismo de información bien, pues alguien va a decir por allá. Y si le llega tan, 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 y te llega, oh, repito una cosa que no es. Entonces no lo veamos como que él esté equivocado. No. Él está diciendo lo que muchos se ha venido multiplicando. Lo que tenemos, veámoslo es eso como una oportunidad mejora para informar bien. Informemos bien. Yo creo que la labor de nosotros es informar bien. Ahora informamos bien. Aprovechemos este momento para informar bien. Y para terminar. Para que aclaremos este dato. Nosotros tenemos en este momento 200 trabajadores. En el corredor que corresponde a nosotros, el consorcio de Colombia 066. A las veedurías, muy amablemente, les respondimos de manera respetuosa. Les hicimos el énfasis de la vinculación, tanto de personal técnico, operativo y profesional que tenemos hoy en nuestra compañía. Y se les ha relacionado su origen. ¿Cuántos hay? Son 200. 200. En total en la vía, recuerden que hay varios frentes. Me decían que son 400 en total. El 98% del personal operativo, García Rovines. ¿Cierto? Santanderianos están listados y están la red. Pero déjame un favor. Señor, esto tenemos que hacerlo y hacerlo público. Claro, sí señor. Para que las cifras sean reales. Entonces veamos cómo. Correcto. Porque es que, pero eso no es una labor solo de ustedes. Sí señor. Yo creo que es una labor de nosotros como envías generales. ¿Por qué? Porque aquí tenemos tres contratistas. Y los tres contratistas tenemos que agruparlos, que son alrededor de 400, y hacerlo público. Correcto. Entonces miremos cómo hacemos público eso. ¿Listo? ¿Qué haces el compromiso? Pero al terminar. Porque, o sea, quiero un compromiso de parte de usted. Como director de invierno y a nivel nacional. Hay, como se hacía con el anterior director, están manejando los otros tipos de contratos, también en la vigencia futura. Bueno, ¿cómo hacemos para que si ellos van avanzando antes de adelante? No, es un mecanismo. Yo ya sé. Hay un mecanismo para eso. Hay un mecanismo para eso. Ah, bueno. Hay un mecanismo para eso. Lo que necesitamos es poder tener la capacidad para poder superarlo. O sea, yo soy un... Gracias. 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 Gracias a ustedes, de verdad. A ustedes, muchas gracias. Un aplauso para todos. 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 Listo. 98% del personal operativo es de acá, pero es de uno de los dos cuantos. ¿De qué? Bueno. No sé. Pero usted va a buscar. Ese es el dato que tenemos. Un dato para la gente. Está de la mano derecha. Director, una preguntita sobre la parte social, sobre los proyectos que usted hablaba, sociales. ¿Sobre los proyectos sociales hay alguna normativa donde puede uno leer sobre la normativa de los proyectos sociales? ¿Hay un porcentaje de...